¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, la selección peruana acaba de conseguir su primer triunfo en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y nada menos que ante Uruguay. La bicolor se impuso ante los charrúas por la mínima diferencia, pero pudo quedarse con tres valiosos puntos que lo sacaron del fondo de la tabla. Ahora suman seis unidades y relegaron a Chile a lo más bajo con cinco puntos. Amigos, un importante triunfo para la selección peruana, que llegará ahora con muchos ánimos para su partido ante Brasil, donde en condición de visitante irán por una hazaña histórica. ¿Quieren saber qué es lo que está comentando la prensa uruguaya de esta durísima derrota? Pues quédense en este video. Pero antes quiero invitarlos a suscribirse al canal, a que me dejen su buen like y también sus comentarios qué opinan de este triunfo de Perú. Ahora sí, vámonos con el video. Amigos, la selección peruana ha conseguido tres puntazos de oro ante su similar de Uruguay. El cuadro dirigido por Jorge Fosati pudo alejarse de esa mala racha, de esa seguidilla de malos resultados entre empates y derrotas. Ahora por fin pudo conseguir su primera victoria oficial en las eliminatorias. No le fue muy bien en la Copa América, tampoco le fue bien en su arranque de las eliminatorias, pero ahora Fosati se ha enmendado y le ganó por la mínima a Uruguay. Un importante triunfo que, como ya había mencionado previamente, le permite a Perú respirar y lo saca de lo más fondo del hoyo. Con esto Perú llegará muy motivado para este partido durísimo que tendrá también ante Brasil el día martes. Una Brasil que viene de capa caída, seamos sinceros. Es una selección que ya no es como solía serlo un par de eliminatorias atrás. Esa Brasil que imponía miedo, una Brasil desequilibrante. Puede serlo por momentos, pero definitivamente es una selección que no tiene comparación a lo que eran campañas de eliminatorias pasadas. Hoy por hoy, Perú ha demostrado que no se achica ante rivales de talla. No se achicó con Colombia, aunque lamentablemente solo rescataron un empate 1 a 1. No se rindieron ante Uruguay y pudieron sacar este valioso triunfo. Y ahora ante Brasil buscarán seguir en la misma línea y llevarse los tres puntos en condición de visitante. Una durísima tarea, pero para nada imposible. Amigos, quiero saber sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué opinan de este triunfo de Perú? Un triunfazo definitivamente pone muy alegre al pueblo peruano. Pero quiero que me comenten cuál es su opinión, qué les gustó de este partido, tal vez qué no les gustó. Yo estaré ahí para leerlos. También los invito a suscribirse y a dejar su buen like. Conmigo será hasta un próximo video. Adiós.